Las remesas, mi patojo me las manda por el banco industrial. Ay, me dijo Rome que íbamos a hacer zucchini con coliflor en salsa blanca. Aquí hay bonito zucchini. Yo creo que esto se lo llevo yo. Se va a poner contenta. ¿A cómo me los vas a dar? Ay, están baratos. Miren qué bonitos. Están bien frescos. Me voy a llevar estos dos. Aquí tengo yo mi bolsita, no te preocupes. Miren, aquí vamos a encontrar a estas berenjenas que le encantarían a la Rome también. Bien. Estas berenjenas que están preciosas y bien frescas. Está terza la piel, ¿ven? Muy bonita. ¿Qué otra cosa tienes, Rosa? Ahí tengo que más me llevar. A ver, ¿qué me vas a ofrecer? Verdolaga, soñada. Ahí, verdolaga. ¿Dónde está la verdolaga? Aquí está. Uy, quieren que les cuente un secreto. Esta es mi hierba consentida. La adoro. ¿A cómo me la vas a poner? A dos por cinco. A dos. Ah, vengan, vengan. Dame la otra. Eso es. Esto es delicioso, se los recomiendo. Tiene mucho hierro, mucha vitamina. Y les queda. Ya les voy a pasar la receta en corazón contento. Eso es, Rosa. Bien. Aquí te pago. Gracias, Rosa. ¿Se dan cuenta? Con poco dinero podemos hacer cosas muy sabrosas. Hay que seguir corazón contento con doña Rome. No se lo pierdan. Gracias, Rosa. Nos vemos otro día. Gracias. Gracias. Ay, patojos caen, si hasta que se me hizo. ¿Qué tal están? Qué bueno que nos quieran acompañar en esta nueva receta que vamos a hacer. Lo que les decía que al fin se me hizo, es que hoy sí comprometí a la señora Lupita. Que yo le empecé a preguntar, mire, y usted poco más o menos, ¿cómo haría una coliflorcita en salsa blanca? Le pregunté yo a ella. Y me empezó a explicar. Ay, cuando la vi tan deliciosa, le dije, señor, hoy sí la comprometo. Fíjese porque usted la va a preparar. Yo soy, como dijo Chente. Sí, pero yo voy a ser su ayudante. Pero yo sigo siendo el rey, bien. No, yo voy a ser su ayudante, señor. Yo nada más voy a aprobar a hacer con público un poco de salsa blanca. Que oigan, que oigan mis patojos, ¿cómo fue que usted me contó que hace la...? Bueno, yo le conté aquí a Rome que mi salsa blanca es un poquitito más carita que las demás. Me explico. Pongo mantequilla con un poquitito de aceite igual para que no se queme. Doro la harina. Ya que está bien doradita la harina, le voy echando por poquitos la leche y lo sigo revolviendo bien. Cuando ya está todo eso revuelto, le pongo un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta blanca, porque esto es blanco, y su sal y que hierva. Cuando ya agarro fundamento, entonces le echo un huevo y lo sigo revolviendo. Y luego un puño de queso y lo sigo revolviendo. Cuando eso ya hirvió y ya no tiene sabor a harina, le echo la verdura y ya cocí. ¿Ya oyeron esa chulada? ¿Cómo no voy a hacerme y voy a un lado para que pase la hermosura, señor? Entonces ya le piqué la coliflora y ya me dijo que media. Aquí estaba desapartando yo las hojas para el conejito. Y entonces ya tenemos cociendo la coliflor, ¿va a ser? Y le vamos a variar un poquito y le vamos a agregar su chulina. Llevamos un poco de huecoito también, entonces lo hicimos así como... Lo podemos hacer solo. Mira, con esta salsa yo he hecho, ¿qué te diré? Nabo. Averillas. Averillas. Averillas lo que hago. Ay, cállese. Zanahoria, que sale riquísimo. La papa. Bueno, toda la verdura, a vida y por haber. Ya la hicimos sopa, hoy la hacemos, digamos que en trozo. Eso, así. Muy bien, señor. Entonces, así fue que hicimos el zucchini. Y por aquí la coliflor, que cabale haya uno las patillas aquí de un lado, mire. Y para que lo mire la cámara. Vamos a hacer esto un ladito. Dame esto para acá. Que esto va a ser para... Aquí le agarramos donde pasan las patillas. Ahí estamos. Entonces queda el trozo de aquí en medio, que este es para el conejito. Ahí está. Y entonces vamos sacando nuestras florecitas. Y entonces, señor, mire que me tiene a mí, pero echa agua a la boca solo de pensar... Que se caliente el agua, puede quedarse un ratito en agua con sal, la coliflor, por si tiene algún bichito. Por aquello que tuviera algunas amistades peligrosas ahí adentro. Que uno no se da cuenta a qué hora se le pegan, pero que se les pegan. Sí, señor, peor, entre esta arquitectura tan complicada de lo que son las coliflores, el brócoli y todo eso, le cae bien su mojón en sal. Cállese yo, yo bien feliz aquí sentada. Mire, señor, que voy a llenar mi cuponcito este, mi tarjetita, para que me completen los sellos ahí en el banco. Haces bien. Que cada revés que me mandan por el banco industrial, a mí, por ahí me manda mi patojo, me van marcando un número aquí, mire. Y cualquier duda que uno pueda tener, llama al 2411-6363. Entonces, al llenar estas cuatro remesas, deposito esto en el buzón ahí en la puerta del banco industrial, y hay sorteos cada poco. Ah, qué bueno. Y los premios van a cual mejor caen, sí. Entonces, mire, yo con el industrial siempre gano más. Así es, eso es cierto, esto es muy cierto. Aquí lo voy a dejar para conseguir un mi lapicero, así lleno mi tarjetita. Perfecto. Y la miro, mire. Ah, no, nada de que la miro. Yo estoy para ayudarle, yo estoy para ayudarle. ¿Cómo quiere la cebolla? Yo le echo cebolla a la salsa blanca. Ahora, si la voy a usar para una lasaña, no le agrego cebolla. Porque ya van los otros sabores ahí en la lasaña. Sí, ya lleva mucha cosa la lasaña, solo para este tipo de... Es que, fíjate, la lasaña yo pensaba que era puro queso el que le ponían, que si no, la salsa blanca tiene su razón de ser. Lleva salsa blanca, lleva crema, lleva dos o tres tipos de queso. Tiene su razón de ser, la salsa blanca, yo pensaba que era como para abundar, nada más así para negocio. ¿Se la aviento por ahí, señor? No, no me la avientes, tírala por ahí. La coloco. ¡Ay, cállese! Ahí estamos, mire. Ahí estamos. ¿Está por buena? Sí. ¿Qué más le hacemos? Ahorita solo vamos a esperar que... ¿Estorbo, cállese? No, nada de estorbo. ¿Cómo estamos con las estrellas? ¡Míralo ya! Eso va a hervir, mire, qué chulada. Y entonces, eso también seño igual que con la sopa. ¿Sabe con qué me lo estoy imaginando? Con unas zanahorias y unas arberjas. ¡Oh! Bien, mira, con lo que más te guste. Cuando es tiempo de nabo, vieras cómo sale. Mucha gente no lo come. Me va a creer que yo el nabo no lo he probado más que por casualidad. ¡Ah, no le probará! Y dicen que es una gran cosa. Cuando lo pruebes, envuelta un huevo, en salsa blanca. ¿Sabe qué quisiera yo? Con el nabo, tenerlo sembrado ahí atrás. Ahí en el patiecito. Eso no te caería nada mal. ¿Verdad, señor? Nada mal. Es con la zanahoria, chile pimiento, tengo también ahí sembrado. ¡Figúrese! Mira, ya que está doradita o transparente la cebolla, vas agregando la harina y la vas revolviendo rápido para que no se haga grumo. Que no se le hagan chibolitas ahí. Que no se le hagan chibolitas. ¡Ah, muy bien! Es que usted es tremenda. Listo, rapidito. Por eso prefiero este globo. Ese chicote, mire, yo que casi no lo uso. Y usted ya vio que muy bien sabe usar el chicotillo. Mira. Y se le va agregando la leche poco a poco. ¿Si quiere que se la pase? ¡Ay, que lo tengo ya! ¡Ay, que se hace equilibrista! Me salió mi señor Lupita. Ya, aquí hago maromas. Mire, qué tremenda usted. Vamos a revolverla bien, a revolverla bien. Usted sí que no se complica la vida esta, mi señora, sí que es pero lo máximo. ¿Verdad? Este no. Lo que pasa es que me gusta la cocina. Se nota que le encanta, señor. Me gusta la cocina. Si por eso fue que, mire, antes era mi vecina y ahora ya cocinamos. Ahora ya prácticamente aquí vivo. Pues eso, es muy bueno, señor. Que nos hagamos compañía. ¿Le puedo quitar un poquito de este fuego? Sí, quítale fuego y si tienes un poquito de agua para arreglar más esto. Ahí entonces ya le pusimos más agüita, señor. Más agüita o más leche. O más lechita hidraba, mitad, mitad, digamos. Esto lo va pidiendo, ¿ves? Ella va pidiendo si quiere más líquido. Si se espesa demasiado rápido, más líquido. Es que quiere luego más líquido. Sí, 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 porque si no, no va a tomar el sabor la verdura. Bueno, ahora le vamos a poner su pizca de sal. La nuez moscada, esa es la milagrosa. Exacto, señor. Qué aroma más delicioso. Uno de los secretos de la salsa blanca. Sí, vea, señor. Es que hay cosas que o llevan lo que llevan o no es lo que es. O no llevan lo que tienen que llevar. Exactamente. Entonces ya sale así como defraudado uno porque dijo, no, como no tengo esto, le he hecho otra cosa, ¿no? Sí, en que de repente están en buenos esos inventos, señor. También es cierto. Pero sí hay cosas, como dirían, sabores clásicos, que no es nomás de estarlos haciendo cambalacho por cualquier otra cosa. Miren, ahora aquí viene esto. Ay, la metida del ingrediente. La metida del. Correcto. Bueno, ahí va. Ahí está, señor, lo dijo. Híjole, ahí va. Y se revuelve bien. Señor, mire qué hermosura. Eso es ricura de salsa, mire. Ahí vamos. Bien dijo usted que era más carita, pero es que es un platillo de fiesta. Y que me falta, ah, el queso. El quesito, ¿quiere más queso o cómo lo mira? No, no, no. Yo quiero que un poquito más de líquido. ¿Un poquito más de líquido, señor? Muy bien. Usted me dice, mire, aquí me va temblando la mano. ¿Otro poquito? Sí. Bueno, ¿podían haber echado del agua de la coliflor? No. No, porque acuérdate que esa verdura es un poco ventosa. Ah, le suelta tufo. Sí, sí. Es un tema que por incómodo que sea, hay que ventilarlo, ¿hacen? Sí, sí. Pues sí, son cosas de las que hay que hablar. Señor, mire qué magia. Le vamos a echar el queso. Y que se derrita. Todo. Todo se va. ¿Quiere más? No, ahí vamos. Ahí tenemos otro cuchito. Ahí estamos. Suficiente. Ahora, si lo quieres probar todo el salón. Ah, con mucho gusto lo probamos, señor. Yo tengo la mala costumbre de que casi no le he hecho mucha sal a la comida. Ah, pero eso es algo muy bueno que yo le he aprendido a usted, fíjese. Porque la sal en exceso no es buena. No, no es buena. ¿Para qué lado me desmayo, señor? No le echamos más sal, está bien así. Está sabrosa, fíjese. Está sabrosa. Miren, por eso le digo, ¿para qué lado me desmayo? ¿Para allá o para acá? Ahora, cuando esto ya tiene, ya y yo, ya está bien costinita la harina, que no se le sienta sabor, le agregas la verdura. La que toque. Y que esté un calentadito ahí para que agarren esa bocita de la bechamel, como le dicen en otros lados. Cállense, que así es como queremos que se mire su libro. Mire, que ya lo ha usado, que ya ha aprovechado los consejos que ahí vienen, que son poco más o menos los que saben de eso, le dicen los tics. Entonces, que le hayan servido los tics que encuentra usted en este libro, que está a la venta en las tiendas de museo. De museo usted lo encuentra en muchos centros comerciales de la capital, también en Quetzaltenango, también hay de museo en la antigua, y el nuevo de museo libros, que son solo puros libros, en Plaza La Noria, en la zona 14. Ahí los puede encontrar, su libro Corazón Contento, que le trae un CD con cuatro canciones. Ese es, digamos, ¿cómo le dijera yo? Un regalo, pues, que trae el libro ahí adentro, el CD, que se llama el CD, El Corazón Cantante, KS. Ay, mire qué chulada, cómo se le está poniendo, señor. Mira, ya viste, como te dije, ella solita va diciendo si quiere más líquido o no quiere. Le pidió más agüita. Sí, es que depende de la cantidad que tú le eches de harina, ella va pidiendo. Es que dicen que es partes iguales, pero esta lo que yo estoy viendo es que es una salsa blanca, un poco más ligerita. Y además, acuérdate que lleva huevo y lleva queso, entonces lo espesa más. Eso también espesa. Lo importante es que hierva hasta que ya no tenga sabor de harina. Eso es lo que vamos a chequear. Mire, yo con Cuento y Cuento. Prueba la prueba. Que encantada de probarle su salsita. Ay, Kaisi. Fíjense, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? La comérsela. Ah, verde. Fíjense que sí le puede faltar un suminutivo de cocimiento a la harina. Un suminutivo. Pero ya incluso con ese minutivo que le falta, ya le podemos agregar las verduras. Ah, para que se terminen de cocer las juntas. Así es. Todas con todas. Eso es. Muy bien, señor. Y solo rectificarle la sal, ¿verdad? Porque... Fíjense que sí le puede faltar un su poquito de sal. Yo respetándole a usted su sabor, que le gusta con poca sal. Sí. Y que por salud, ya ve que a todos nos conviene, va. Y es mejor irla dejando poquito a poco a que te diga el doctor, nada de sal de la noche a la mañana. Entonces, mejor poco a poco se va disminuyendo la sal. Además, lo que es el... La nuez moscada, que si le echas pimientito, todo eso le da sabor. Lleva sabor. Entonces, no hace falta. Si caso ni que fuéramos, haznos para que a pura sal nos estuviéramos dando sabor, ¿verdad? Pues, mira, pues, ahora ya le agregamos esto. Fíjense que eso se coció bonito. Pero perfecto. ¿Por qué no se nos pasó? No, no, no. Está perfecto. Mire, qué chula. Ahí está. Ahora ahí... Y de ahí lo ponemos pa' iris. Ah, mira eso. Ahí está. Ahora ahí termina de un par de herbores más. Se le va el sabor a harina. Y ahí lo tienes. Mire, señor, qué chula. Es más, creo que le voy a entregar el delantal, señor. Yo ya le dejo el puesto a usted. Ah, y sería un honor para mí tener un delantal de esos. Ah, mi señor. ¿Le vas a conseguir uno? Es el símbolo de la mujer trabajadora y honrada. Así me lo es, figúrese. Fíjate. Miren la suerte que mamaita desde chiquita me ponía mi delantal. Sí. Y sabe de cuál de los que tenían peto. Ay, tan bonito. Y con su ganchito por aquí, su ganchito. Pero muchichitía era yo, mire. Como me gustaría de repente me hallo una de esas mis gabachas que tenía yo allá en Salcajá. Ah, si no la mandamos así. Las usaba a mí, o sea, que tenía una con cara de gatillo. Ay, ay, ya. Figúrese que me hacía mi abuelita. Y ella me enseñó a coser a mí también con máquina de coser para hacerme esas mis gabachas. Mis delantal. Ay, pues ya podíamos hacer algunos ahí con un corazón bien contento. Ah, podemos hacer una gabacha de corazón bastante contento. Sí, yo digo. Eso me parece muy bien, señorito. Bueno, ahí está ya su salsa. Bueno, entonces aquí ya vamos cerrando la vuelta. Vamos a ver si le aprendí, mi señor Lupita. Miremos si le aprendí. Poner a coser las verduras que usted quiera. Exacto. Por otro lado pone a freír un poco de cebollita con aceite y margarina. Ajá. A esa cebollita con aceite y margarina le agrega la harina y la está moviendo con su chicote. Eso, con este globo. Cuando ya movió eso le agrega, digamos que una taza de agua, una taza de leche, más o menos fue lo que resultó al final. O lo que quieran, si quieren más leche que agua o más agua que leche. Como quieran. Eso es que al gusto de la persona. Que le eche lo que le eche. Que le eche lo que quiera. Perfecto. Ok. Entonces ahí con eso se deja que se suavice. Le agregas un poquito de sal, pimienta blanca, un poquito de nuez moscada. La nuez moscada. Y que siga hirviendo. Cuando ya está hirviendo se le pone un huevo. Ahí es donde nos fue dejando boquiabiertos. Ahí. Mire señor donde metió el huevo y el queso. El queso. Eso no lo metía yo antes, mire. Hasta ahora con usted estoy aprendiendo. Y cuando ya dejó de saber harina, entonces ya se le agregan las verduras cocidas. La que quieras. Y ya está lista la salsa solo para comer. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.